Ya son tres años que venimos trabajando en el mundo de la educación, en la cual Conectis Chile se ha convertido en un referente tecnológico para este rubro. Nuestro primer caso de éxito fue el pre-universitario Pedro de Valdivia, quien confió en nosotros e implementamos 35 pantallas interactivas en vuestras interacciones. Ahora, con mucho orgullo y mucho compromiso en nuestro profesionalismo, el segundo cliente y caso de éxito es el Colegio Virgen de Pompeya, quien implementó 20 pantallas y próximamente va a implementar nuevas unidades para mejorar la educación de este establecimiento y esperamos como misión para futuro que muchas empresas y entes educativos confíen en nosotros para poder continuar implementando pantallas interactivas y mejorar la educación de Chile. El mundo de la tecnología avanza a pasos agigantados y de la mano de las soluciones de 3 Technologies logramos cerrar la brecha que hay hoy entre lo que necesita un colegio y lo que realmente dispone en sus aulas. Gracias a Conectis Chile podemos realizar proyectos de calidad asegurando la inversión del cliente. Bueno, la llegada de la tecnología I3 a nuestro colegio nos ha permitido apoyar el aprendizaje de los niños. Las pizarras son muy fáciles de usar, tienen mucho material incorporado y tienen muchas herramientas que nos permiten potenciar nuestro trabajo como docentes para facilitar la llegada hacia los alumnos. Ahora las clases son mucho más entretenidas y más participativas porque les llama mucho la atención llegar a la pizarra y poder ocuparla. El apoyo de Conectis ha sido fundamental para nosotros porque nos ha enseñado a utilizar esta pizarra y acercarnos a esta tecnología. El que el colegio haya implementado estas pantallas es súper bueno porque las clases son más creativas, tienen más actividad y son más entretenidas. Para mí que el colegio ha integrado estas pantallas es súper bueno ya que las clases son más divertidas. Antes yo me aburría, me dormía en las clases pero ahora que tenemos las pantallas me divierto más y podemos interactuar más con el estudio. Enriquecer y fortalecer el sistema de educación en Chile utilizando las herramientas de I3 Technology es un gran reto para el equipo de Conectis Chile.